Pag. 38 Bueno, mitad de Pag. 38 Pag. 38 Pag. 38 Todo esto funciona de hacer chuva de dojizaron, de las faltas, hacer chuva del nikayon, de la limpieza, que llegamos hasta lo más profundo de la neyome. Todo esto funciona cuando la persona cumple el Tere Mitzvot como corresponde. Según como dice Yohan Aruch, el código de la ley judía, que estudian las leyes. Entonces, Yohan Aruch, Yohan Aruch, Yohan Aruch, Yohan Aruch, A través de cada mitzvah, la persona se une a Dios, y tiene placer en Dios. Y Dios está contento con él, él está contento con Dios. Todo va sobre ruedas, por así decir. Yohan Aruch, Pero la persona que pecó, y generó un defecto, y se fue del camino, Y el hecho de que la persona tiene que conocer y entender el defecto que causó en los mundos superiores, etc. Es algo fundamental. No es que uno puede decir, bueno, me equivoqué en tal cosa, listo, hago chuba, ya está otra cosa, vamos por delante. Pará, ¿vos entendés el daño que causaste? Es como, es un ejemplo recontra básico, pero es como que la esposa tardó un montón de tiempo en la peluquería, puso todo el empeño, las ganas, hizo un nuevo peinado que para ella está muy bien y es hermoso. Llega a casa y el marelo dice, ¿qué te hiciste a la cabeza? ¡Qué feo! La tipa dice, ¿cómo me decís una cosa? Bueno, perdón, disculpá, disculpá, se me escapó. ¡Qué linda que estás! Ya está, ¿no entendés el daño que hiciste? Ahora lo tratás de arreglar. ¡Más o menos! Disculpá, es muy lindo, muy lindo, me confundí. Estaba mirando la que estaba atrás tuyo, por eso dije que era feo. Está bien, lo tratás de arreglar, pero el daño que hiciste es terrible. Entonces, si uno es consciente del daño que generó, recién ahí puede hacer chuva, recién ahí se da cuenta de lo que tiene que arrepentirse. El revo va a expandir sobre esto. Entonces, volviendo sobre el texto, en la cuarta línea, en la mitad, es fundamental entender el daño que uno generó, el daño que uno causó de levadza, y se hace una idea de limud, betoyra, bepratiza, mitzvá, y en adición al hecho de que a través del estudio de Torah, en particular sobre la mitzvá que uno transgredió, y el estudio es con el corazón quebrantado, porque la persona hizo algo que está mal, entonces uno transgredió, yo qué sé, Shabbat, entonces tiene que sentarse y estudiar las leyes de Shabbat, que son muy amplias y muy largos, digamos, el estudio, pero no importa, el punto no es cuánto tiene que estudiar, tiene que sentarse y estudiar la mitzvá particular que la persona pecó, y cuando lo estudia, y obviamente el texto dice lo opuesto de lo que uno hizo, Dios libre y guarde, la teira dice que no se puede hacer tal cosa, y el tipo lo hizo, esto es quebrante al corazón, uno se siente mal, porque se da cuenta que estaba ahí escrito, que no había que hacer tal cosa, y el tipo fue y lo hizo, en adición entonces a que el estudio es el estudio sobre esa mitzvá que la persona transgredió, es un estudio con el corazón quebrantado, y le va a hacer un mamshí jortoiro, a través de este estudio de la mitzvá que la persona transgredió, Dios libre y guarde, uno está proyectando la luz de la Torah de esa mitzvá en particular, está proyectando, trayendo al mundo la Torah que tiene que ver con esa mitzvá, la persona tiene que saber qué es lo que transgredió, qué es lo que hizo en particular, cuando uno traía un Corban Jattas, una ofrenda de pecado al Benzamekdash, era así nomás, trae la ofrenda y ya está, tenía que saber por qué estaba trayendo la ofrenda, cuál era el problema, cuando los chicos de repente se portan mal, y uno le explica que está mal lo que hizo, que no sé qué sé cuánto, y ahora tenés que pedir disculpas, y el chico dice disculpas, la primera pregunta que hay que hacerle es, ¿por qué me estás pidiendo disculpas? o ¿por qué a tu hermano le pedís disculpas? ¿eh, para que vos me dijiste que pida disculpas? no, no es así, tenés que saber qué es lo que hiciste, te estoy pidiendo disculpas porque te pegué, ok, listo, no necesito tampoco profundizar en detalle, pero no importa, entiendo que hice algo que está mal, y estoy pidiendo disculpas por este asunto en particular, si no, es muy fácil decir, disculpas, perdón, listo, no es así chulo, entonces lo mismo ocurre, en términos mucho más profundos, la persona tiene que saber, cuál es el pecado que hizo, en qué aspecto de su vida transgredió la voluntad de Hashem, tanto si se trata de no haber cumplido una mitzvah positiva, la persona hizo algo que Dios dijo que no hay que hacer, una mitzvah negativa, la persona tiene que saber ese asunto en todos sus detalles, conocerlo cabalmente, la persona tiene que saber ese asunto en todos sus detalles, conocerlo cabalmente, hasta ahora sonaba, tenés que entender el daño que hiciste, es terrible, es fatal, generaste que en los mundos supremos, falta luz y falta energía, y en este mundo material también, y estudiás Torah con el corazón carantado, y uno dice, me estás destruyendo, ¿con qué objetivo? ¿para qué es esa destrucción? ¿por el hecho mismo de que la persona, tenés que sentirte mal, y tenés que tener culpa? No, es para que seas consciente, de cuánto te alejaste de Dios, este es el punto, pecaste y está mal, tenés que hacer chuga, no lo vuelvas a hacer, como ya explicamos, ya hablamos muchísimas veces, pero el punto es, a través de eso, vos te alejaste de Dios, obviamente Dios está en todos lados, nadie está ni cerca ni lejos de Dios, porque de vuelta, Dios está en todos lados, Dios es todo, etc., pero en términos de la relación que uno tiene con Dios, es como con un amigo, si a un amigo, te hiciste una macana, mandaste una macana con un amigo, y tu amigo te dice, bueno, está bien, te perdono una vez, te mandaste dos macanas con el mismo amigo, bueno, te perdono otra vez, la tercera macana, el amigo te va a decir, ¿sabes qué? está todo bien con vos, pero no me llames más, no me molestes más, vos te llamás mi amigo, qué sé yo, mirá todo lo que me haces, todo bien, te perdono, pero no te quiero con más, ¿cuántas veces te va a perdonar? ¿cuántas veces te va a perdonar por lo mismo? no funciona, no funciona, uno termina alejándose de ese amigo, y acá el punto es, de la veira, la transgresión es, ¿cuánto uno se alejó de ayer? este es el punto clave, de toda transgresión, obviamente está la alaja, la ley es, acechuga, ok, no lo vuelvas a hacer, pero el, el motor de esa chuva es, si vos sos consciente, de cómo te alejaste de Dios, a través de cada transgresión, entonces vas a querer acercarte, ¿qué es agua? ¿se puede tomar de esta agua? ¿sí? y la importancia, digamos, el terrible castigo, Dios le riguardé, que le corresponde, por haber trasgredido, y la forma en que tiene que corregir, las cosas que hay que corregir, pero fíjense, que el punto central, si bien el Rebe mencionó el castigo, porque es uno de los fundamentos del judaísmo, el concepto de recompensa y castigo, está claro, eso es una mitzvá, Dios te va a pagar, en el Ganeiden, hiciste una transgresión, Dios te va a cobrar, acá en el Ganeiden, entonces en el Geinam, en donde sea, no importa, es un fundamento del judaísmo, está claro eso, pero no es lo principal, y menos para nuestra generación, no es lo principal, lo principal es, no es el, el tema del discurso, pero lo menciono nada más, para tenerlo en cuenta, lo principal es la simja, la alegría que la persona puede tener, en el servicio a Dios, y en el, ahora si en el contexto del discurso es, lo principal es entender, cómo te alejaste de Dios, cuánto te alejaste de Dios, a través de cada mitzví, entonces volvé, pero no porque te voy a castigar, porque estás lejos de Dios, estás lejos de la fuente de la vida, y cuanto más lejos de la fuente de la vida, estás, más muerto estás, porque estás lejos de la fuente de vida, pollo, sencillo, el concepto de la transgresión, en hebreo es una veira, es el opuesto diametral, de una mitzví, de una mitzvá, de mitzví, ¿cuál es el concepto más profundo, de lo que significa una mitzví? Una mitzví viene de la palabra tzavta, tzavta quiere decir unión, tzavta en hebreo, unión, javerim, unidos, amigos, y al ir de a mitzví, a través de una mitzví, el hombre se une a Dios, de aveira, ¿y qué significa lo que se traduce en castellano como transgresión de la Torah? aveirum eloyon avara, avara significa pasar, trasladarse, esto es una avara, ¿cuál es la traslación? de oiver me reyusa, que duya le reyusa si trabaja, la persona sale del dominio de la santidad, de la conexión con Dios, y se pasa, se traspasa, al dominio de la impureza, a la lejanía de Dios, a lo opuesto a Dios, si trabaja en hebreo, quiere decir otro lado, ayer alquén salí gladás, pratius godel rejúkoy, me lo que usé la seshubá, por lo tanto, la persona cuando hace una veira, tiene que saber, y cuando gira seshubá, tiene que saber, en particular, cuán lejos está de Dios, y tiene que seshubá, vean, brúnazali, dijeron nuestros sabios, ¿se entiende esto? dijeron nuestros sabios, que doy la chubá, y me vi a refugá, le doy la, grande, importante es la chubá, el arrepentimiento, que trae curación al mundo, suena raro, porque aquí tiene que ver el mundo, con la curación, o sea, chubá es por tus propias cosas, y vos sos de chubá, no podés hacer al otro, sos chubá, vos sos de chubá, y eso trae a todo el mundo, curación, ¿de qué está hablando? ¿y qué curación? refugá es otra cosa, curarse, uno está enfermo, y se cura, entonces el Rebe explica esto, muy muy interesante, como el de Rechmayan, por ejemplo, Ha'adam, una persona, y le calle, y habloy, echad meibar, echad meibarim, cuando le duele un miembro, le duele un brazo, primero que nada, tiene que saber, cuál es la causa de la enfermedad, ¿por qué le duele el brazo? Delepámin, a veces, a veces, el miembro, propiamente dicho, por ejemplo, en este caso, el brazo del ejemplo, está mal, está roto, se lastimó el brazo, por eso le duele el brazo, y a veces, porque la vitalidad, la energía, la luz del alma, en ese miembro, no se proyecta muy bien, no está bien proyectada, en general, el alma no está bien revelada, dentro de esta persona, esta persona está tan dedicada, a cosas materiales, que el alma no encuentra, un cli, un recipiente, en donde revelarse, entonces la persona tiene sufrimiento, se mezeva keif, de ahí vienen los dolores, el alma no está bien, acoplada, llamémoslo, simplificando la cosa, con el cuerpo, entonces duele, puede ser con una parte del cuerpo, con otra parte del cuerpo, ayer ali de ají, la vestía, lo isrape, ahora bien, a través de la comida y la bebida, la persona no se va a curar, no va a pasar nada, kim ali de ají, hoy se trufa, pero refugá, tenés que hacer una medicina, un remedio, de acuerdo a la enfermedad, del remedio, y ali de ají, to hay que pasar mi isrape, y a través de que el remedio, tiene la fuerza, de curar esa enfermedad, en particular, entonces la persona se cura, a través del remedio, ay no, es decir, que significa cura, se proyecta una vitalidad nueva, una energía nueva, desde el alma, hacia ese miembro, o sea, la medicina, lo que hace es, el remedio, lo que hace es, vincular nuevamente, al miembro, con el alma, y permitir que el alma, se proyecte como corresponde, dentro de ese miembro, pero ¿y esto es lo que cura al miembro? ¿se entiende la metafísica, de la medicina? ahora bien, que no, verrujneos, exactamente iguales, espiritualmente hablando, cuando una persona transgrede, una mitzve, la persona, literalmente, acá dice, no dice transgrede, dice, genera un defecto, la persona genera un defecto, en una mitzve, como ya dijo antes, o que no hizo una mitzve positiva, o que hizo algo que no había que hacer, primero que nada, tenés que saber, la causa de la enfermedad, hay no, ve, ese, si, va, va, ap, gam, ¿por qué transgrediste? ¿cuál es la razón, por la cual, generaste un defecto? ¿se entiende lo que está diciendo? o sea, no, ¿cuál es la mitzve que transgrediste? ah, no me puse etfilim, Dios libre guardia, bueno, esa mitzve no la hice, ¿por qué no te pusiste etfilim? ¿qué te llevó, a no ponerse etfilim? a veces esto viene, esta transgresión viene, por la ordinariedad del cuerpo, son ordinarios, son brutos, son brutos, el tipo está totalmente embrutecido, está totalmente hundido, en las necesidades de su propio cuerpo, entonces, por ejemplo, había que rezar tres veces por día, de la mañana, es el rezo, digamos, más largo, yajarit, entonces el tipo dice, bueno, pero tengo que comer, tengo una reunión, y tengo, después otra reunión, y después tengo de vuelta hambre, estoy tomando café, tengo que leer el diario, y se le pasó el tiempo, y no rezó, son las tres de la tarde, y el tipo todavía no rezó, ok, ¿la veda cuál es? ¿la transgresión cuál es? no rezó, ¿por qué no rezó? porque estaba realmente ocupado, ¿estabas tan ocupado, que no podías charlar con Dios? ¿estabas más ocupado en ver, cómo vas a ganar unos mangos más, con la reunión con este, con la reunión con el otro, en hablar con el que realmente, es el que te da el dinero? ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? ¿no tiene sentido? el otro día está hablando con una persona, no importa todo el, pero si, si uno, tiene que rezar, porque, te da el dinero, entonces ya, ese es un interés, ok, no es el mejor nivel, no, no, pero, con esto que voy a contar, se va a entender un poco mejor, hablando con una persona, esta persona me decía, tengo que ir a ver, no yo, él tenía que ir a ver, a este gran rabino, para pedirle una braja, y al otro gran rabino, en Israel, para pedirle una braja, una bendición, a varios, este, 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 aquel, y si, esto lleva tiempo, porque estamos hablando de, grandes tzadikis, grandes, grandes rabinos, ahí en Pnei Brak, se lleva tiempo, porque son gente que recibe, montones de personas, tiene que hacer cola, y hasta que llegas, y hasta que esperas, lleva como dos, tres horas, ver a uno, después ver al otro, después ver al otro, mucho tiempo, y después me comentaba, y después tengo que ir a rezar, al otro día, a Yajarit, y si, eso, cuarenta minutos, lo hacemos rápido, y seguimos adelante, y yo me quedé pensando, no le dije nada, después lo conversé con mi esposa, y mi esposa me dice, para, hay algo que no cierra acá, para ver a un rabino, que te da una braja, gastas dos horas, para hablar con Dios, chik, cuarenta minutos, chik, chik, vamos, vos, ¿quién te pensás que te da la braja, el rabino, o Dios? no funciona así, es Dios, te tiene que ser al revés, para el rabino, chik, chik, cuarenta minutos, y después pasaste dos horas, tres horas rezándolo a Dios, ok, ya le va, y ojalá uno tuviese el tiempo, la fuerza, la capacidad mental, emocional, ok, no todo el mundo está listo para eso, yo tampoco estoy listo para eso, pero sea como fuere, la actitud, está al revés, la actitud es al revés, el rabino, está bien el rabino, todo bien, es un tzadik, seguro que es más sabio que yo, seguro que todo lo que quieras, pero para él, tenés un montón de tiempo, porque te da braja, ya, el rabino X, lo más grande que hay, pero para Dios, no, es el chik, chik, y es al revés, Dios es el que te da la bendición, más allá de que reces por la bendición, no estoy diciendo eso, obvio que está mal, obvio que no es apropiado, mejor rezar que no rezar, bueno, pero hay niveles, rezar por la bendición, digamos, tampoco es un gran nivel, para nada, tener razón, pero lo que voy a ver es la actitud, cuál es el, cuál es la razón, por la cual el tipo no llegó a ponerse el feeling, y porque está más preocupado por los negocios, que por Dios, ese es el, ese es el punto, entonces tenía que hacer negocio con uno, negocio con el otro, negocio con el otro, y se le pasó el tiempo, y bueno, se pasó, entonces el problema no es que no se puso el feeling, el problema es por qué no se puso el feeling, ulepame, y a veces, y neasiba y mi utiras yomai, a veces la razón es, el poco temor al cielo que la persona tiene, y la persona observa el mitzvot solamente por costumbre, porque es así, está acostumbrado, sus padres eran así, sus abuelos eran así, sus bisabuelos eran así, bueno, somos así, cumplimos mitzvot, nos ponemos chichit, nos ponemos tepiling, pero es toda una costumbre, y en términos de temor al cielo, muy poco, entonces se le pasan las mitzvot, de repente se olvida, ¿cómo te olvida este ponente el feeling hoy? y bueno, porque, yo qué sé, no me pareció tan grave, no es que estaba ocupada haciendo negocios como el anterior, y no sé, y bueno, no pasa nada, una vez, che, todos los días de mi vida lo hice, una vez que lo hice no es tan grave, ¿cómo no? falta ir a llamar, falta temor al cielo, falta entender que estás haciendo una mitzvah, no es que es así nomás, a veces, a veces, y a veces, a veces viene porque este tipo tiene ideas podridas, Dios libre y guarde, Kylcula es como arruinado, es culcal, tiene ideas raras en la cabeza, entonces, no es necesario poner ese feeling, yo soy más inteligente que lo que ustedes llaman nuestros sabios, entonces, ¿qué, qué, nuestros sabios, vivieron hace dos mil años, No tenían internet, no tenían celulares, no tenían computadoras, no sabían nada. Pobres tipos estaban todos el día sentados en una cueva con pergaminos. Yo, que tengo a mi disposición un montón de cosas, yo te voy a decir cuál es la aposta. Yo te voy a decir cómo se cumple o cómo no se cumple. No es así. Tienes ideas torcidas. Y después de saber cuál es la razón de la enfermedad, hay que hacer una medicina, un remedio para esta enfermedad. Y el remedio es la chuba. El arrepentimiento, el acercamiento a Dios. A través de la chuba se proyecta una nueva vitalidad para darle vida a este miembro. Miembros llámese cada mitzvá, ¿no? Chuba por esta mitzvá, chuba por aquella mitzvá. Son diferentes miembros, como vimos en el capítulo anterior. La persona llena y repone el defecto que causó. Entonces, ¿qué quiere decir que chuba me vía refúale a ilam? ¿Cuál es la relación que hay entre la curación y la chuba? Es el mismo asunto. Así como la medicina, el remedio, quiero decir. Proyecta el alma hacia un miembro del cuerpo. Chuba proyecta vitalidad y energía divina en una mitzvá que la persona no hizo bien. Es el mismo asunto. De ginexiv mi irpelah, está escrito, ¿quién va a curarte? Lo que viene ahora es una explicación un poco mística. No es compleja. Pero el Rebe juega mucho con las palabras y las letras y los números. Mi irpelah, ¿quién? En la traducción literal es una especie de pregunta retórica. ¿Quién va a curarte? Pero el Rebe lo va a leer acá, en forma de afirmación, no en forma de pregunta. Mi irpelah, ¿quién va a curarte? Mi irpelah, ¿te va a curar? Hay que ver qué significa mi. Bueno, ahora vamos a explicar. ¿Se entiende que la diferencia entre la pregunta retórica y la afirmación? La pregunta es quién va a curarte. Mi quiere decir quién. Pero acá lo estamos leyendo de otra manera. Es una afirmación. Mi, sea lo que fuera que es, ahora va a ser explicado. Esto es lo que te va a curar. Mi te va a curar. Dixiv, porque está escrito. Según Marameinéjimo rumibara eile. Eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó todo esto. ¿Quién creó esto? Es un paso que en Ishaia. Es un versículo en el profeta Ishaia. Eleven sus ojos al cielo y vean mi vara eile. Fíjense que apareció de vuelta mi. Y dice vara eile. ¿Ven que la palabra eile tiene como una comilla ahí? Bueno, eso es porque está como subrayada. La idea del subrayado. Mi vara eile. ¿Quién creó esto? Eile. Vigematria. Lamedvav. Cuando vos sumas las letras de la palabra eile. Aleph. Lamedi. Heil. Suma 36. Vehem. Y esto se refiere a Shishamides. Bemiluvan. Que Shemklunimibav. Se refiere a las 6 cualidades emocionales. Gesed. Gburat. Iferes. Netzach. Hoy. Yesoid. Cada una compuesta de las otras 6. 6 por 6 es 36. Gesed. Gburat. Gburat. Así sucesivamente. Entonces. Mi. Busfiras Abina. La palabra Mi. Representa. Bina. El nivel intelectual. De entendimiento. Divino. Jehi. Eimabanim. Que Bina. Es. La traducción literal es la madre de los hijos. Es. Está parafraseando un versículo. Se juega mucho con esto de los versículos. Y parafraseando. Etc. Etc. Entonces. Bina. Es la madre de las emociones. El intelecto. Es lo que da fuerza y energía a las emociones. A las cualidades emocionales. Entonces. Mi. Bara. Eile. Es traducido literal. ¿Quién creó esto? Eleve sus ojos a los cielos. Dice el profeta. Miren la grandeza de los cielos. Etc. Y se van a pensar en Dios. ¿Quién creó todo esto? Dios. Bien. Pero acá al revés está explicando diferente. Mi. Ya dijimos que es. Cualidad intelectual. Ei. Le dijimos que es. Todo lo emocional. Lo intelectual es la fuente de lo emocional. De Seum Are Meinehem. Reye Teib es Shema. Shmaizroel. Cuando decimos esto todos los días. Shmaizroel. En algunos casos más también. Cuando. Miramos las primeras tres palabras de este Pazuk. Seum Are Meinehem es Shma. En términos bien sencillos. Quiere decir. Durante la lectura de Shma. Tienes que pensar en Dios. Así como elevas tus ojos a los cielos. Y pensas. ¿Quién creó todo esto? En el Shmaizroel. Tienes que pensar que Dios creó todo esto. Esto es lo bien básico. Pero acá el Rebe va a dar una explicación mucho más profunda. Shma. La palabra Shma. No quiere decir solamente escuchar. Inclusive en el Talmud se discute esto también. Shma. Shma. Tienes que entender. Tienes que entender. No solamente escuchar. Entender. Esto es Shmia. Entender. 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 Tienes que ser Josh. Adel. Tienes que pensar. Tienes que pensar. Tienes que meditar. En estas 3 palabras. Mi. Que diremos que era vina. Eile. Y en el medio. Para. Ahora vamos a ver que quiere decir eso. Entonces. Entonces, vamos a tratar de resumir para no perderse, hay un pasuk, el pasuk dice, se umaromeynechem, eleven sus ojos al cielo, y miren, ¿quién creó esto? Entonces el Rebbe agarró este pasuk y lo partió en varias partes, y dijo, primero que nada, se umaromeynechem, eleven sus ojos al cielo, esto es Shema Israel, ¿qué es Shema? Shema significa entender, ok, entonces, lo que viene después de se umaromeynechem, eso es lo que hay que entender, ¿Por qué? ¿Qué viene después de entender? Mi para Eile, ¿quién creó esto? ¿Qué es eso? Bueno, Mi es la cualidad intelectual de Vina, Eile son las seis emociones, y nos queda Vara en el medio, entonces lo que tenemos que entender es, que hay Vina, en el medio algo que no sabemos qué es, que ahora lo va a decir, y después las seis emociones, esto hay que entenderlo, dice el Rebbe, vamos a ver, Pirush Vara, la palabra Vara, todo el mundo la traduce como creación, como Preishis Vara, el Okim, las creaciones, que se yo, pero acá el Rebbe la saca de ese contexto y lo pone en otro lado, Lashon Brius, significa salud, salud, Vari es una persona de salud, que Mosheva Shivalim a Brius, como por ejemplo, el sueño de Paró, ¿sí? Yosef, que le explicó el sueño de Paró, que se yo, vio siete espigas sanas, bríes, sanas, Lashon Brius, que significa que estaban fuertes, Lashon Yiddish, ya dije mil veces, cuando el Rebbe trae algo en Yiddish, para que quede claro, salud, 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 la persona está fuerte y sana, como está escrito, estas son las crónicas, de los cielos y la tierra, cuando fueron creadas, es decir, que los cielos y la tierra están fuertes, como en el día en que fueron creados, y la fuerza, para estar fuerte y para estar salvo, etc., viene de mí, entonces, mi, vara, eile, el intelecto, es lo que le da fuerza, y salud, a las emociones, mi, vara, eile, mi es intelecto, vara es fuerza, salud, eile son las emociones, ¿estamos? De mi, el que habló y creó el mundo, que esto es una parte del rezo, es el que le da fuerza, parafraseando versículo, estas son las crónicas, de los cielos y la tierra, para que sean fuertes, como en el día en que fueron creados, o sea, el rebe acá mezcló varios versículos, y le dio un significado totalmente novedoso, la palabra eile, estos, dijimos que eran las emociones, después el rebe trajo un versículo, que decía, eile, toile, se llaman y via arets, estos son, las crónicas, de los cielos y la tierra, y la Torah relata la creación de vuelta, que se yo, bien, entonces, eile, en estas emociones, lo conectó con, estas, eile, son las crónicas, de los cielos y la tierra, entonces, así como está, mi, vara, eile, que el concepto de, vina, intelecto, ese que le da brius, salud, a eile, que son las emociones, también le da salud a eile, que son, los cielos y la tierra, dicho de otra manera, Yehudí, Revit, cuando vos te sentás, y pensás en Dios, esto le da fuerza, a toda la creación, fíjense como llegó, una cosa hermosa, si, interesantísimo, vos estudiando Torah, aquí abajo, lo que haces es sostener, todo el mundo, porque es mi, vara, eile, vos mismo, a través de tu mi, de tu intelecto, de tu estudio, vara, das brius, fuerza, energía, gesunt, como decía, salud, a toda la creación, ¿estamos? Y a su vez, a los propios sentimientos, claro, claro, y en la práctica, esto es lo que va curando, y reconectándote con Dios, por eso es mi, vara, eile, a través de, pensar en Dios, obviamente estudiar, esa chuva, etc., que es el contexto, pero, el punto acá es, esto va, mandando energía nueva, a cada uno de los miembros, de tu cuerpo, esto es lo que te cura, espiritualmente hablando, ahora viene, el primer hombre fue creado de manera tal, que vida viva, perdón, en forma eterna, iba a vivir para siempre el primer hombre, y solamente a través del pecado, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, es que se decretó sobre él, que vive una cantidad de tiempo limitado, puede arreglarse, puede corregirse, digamos, con un remedio, y por eso el versículo dice, ¿quién va a curarte a ti? traducido literal, y en forma, en forma de pregunta retórica, y en forma de afirmación es, ¿quién? o sea, mi, este nivel, irpelaj, es lo que te va a curar, si vos estás enfermo, espiritualmente hablando, mi, irpelaj, estudia y pensá en Dios, esto es lo que te va a curar, el genio Berruch, ni siquiera lo dice claramente, el alma es eterna, y bajó desde el mundo espiritual, para investirse en un cuerpo y un alma animal, para que posteriormente el alma se eleve más, de lo que estaba antes, y cuando la persona transgrede una mitzvá, puede arreglarse, a través de chúa, ahora bien, hay dos tipos de potenciales en el hombre, tenés potenciales internos, que en general son el intelecto y las emociones, y trascendentales, que son la voluntad y el placer, en general es así, el trabajo para purificarse a sí mismo, en las capacidades internas, más profundas de la persona, esto lo tiene que hacer cada uno, uno mismo tiene que purificar su cerebro, a través del estudio de la Torah, purificar sus emociones, a través de esta idea misma, de mí, para el estudio de la Torah, proyectarlo en todos los aspectos de la vida, de Tarza Makifim, y la pureza de las capacidades trascendentales, ven que hay un asterisco ahí, el asterisco S, abajo de todo dice, así está escrito el discurso, la copia, y suena como que faltan palabras, hay algo que no se copió, entonces lo que viene ahora, no está directamente conectado, con lo que estaba antes, ¿se entiende? se entiende igual, vamos a ver que no es complejo, pero pasa eso en bastantes Maimorio Hasidis, que no está todo copiado, pero si no estaba todo copiado, es porque no pasa nada, si no tenemos esa parte, el punto de lo que el Rebe está diciendo es, para que no se queden con la duda, el Rebe está planteando una diferencia, entre lo que uno tiene que hacer, uno mismo tiene que hacer, y lo que Dios hace por uno, tu cerebro y tus emociones, purificatelos vos, vos vas a tener que trabajar con eso, tu voluntad y tu placer, las fuerzas trascendentales del alma, Dios se va a ocupar de eso, por eso en el versículo dice, al comienzo del discurso, el Rebe preguntó, ¿por qué dice dos veces, letá eres jem, mi col hatay say jem, ustedes tienen que purificarse, ustedes, de todos sus pecados, y después el versículo dice, liv neayem titaru, frente a Dios van a ser purificados, si yo ya me purifique, de todos mis pecados, ¿qué quiere decir que vamos a ser purificados? porque hay dos niveles, digamos, está el nivel, de la purificación que uno mismo hace, y el nivel de la purificación que Dios hace, continuamos ahora después del asterisco, vein akadosh baruchu babi trunyim brioisab, y Dios no engaña a sus criaturas, no viene con dificultades que no pueden superar, que si cada uno de nosotros tenemos la fuerza, para realmente purificarnos, las capacidades internas de la persona, uno mismo tiene que purificarlas, de zem, y con jato y seyjem, liv neayem titaru veatzmejem, esto es lo que quiere decir, de todos sus pecados, muchachos, ustedes mismos tienen que purificarse, de tarza makifim, ulem mile maylo, y la pureza, de las capacidades trascendentales de la persona, esto viene de arriba, esto se ocupa Dios, pero vos tenés que hacer tu parte, para que Dios haga la parte de él, obviamente, vezeva seider de kim el psukim, y este es el orden, en que están planteados estos versículos, que todos los versículos que va a citar el Rebe ahora, están en las lijot, en los pedidos de súplicas, que se hacen antes de rollonado, durante elul, este versículo también lo trajo al comienzo del discurso, yo, traducir literal, soy el que borra, pisajem decía, inclusive sus pecados a propósito, para rebelarse, yo los borro, dice Dios, otro versículo, voy a borrar, como la nube, las voy a volar, todos tus pecados, etc., como es que Dios borra tus pecados, a través de que vos primero, haces un raconto, durante el mes de elul, de todos tus pecados, un raconto justo, real, honesto, y a través también, de lavar, entre comillas, cada uno de los potenciales internos de la persona, con lágrimas, en los días de slijois, en los días de súplicas, uno lee las súplicas, y debería estar llorando, porque en el mismo momento que la ley, está haciendo un gesh, un raconto de sus acciones, durante el año, sus pensamientos, sus palabras, etc., y cada uno se conoce a sí mismo, y esto debería generar dolor, por la lejanía de Dios, y a través de aceptar el yugo del cielo, en la esencia misma de uno mismo, o sea, uno se entrega totalmente a Dios, en Rosh Hashanah, y a través de la chuba, de la cercanía, de la luminaria, que es Dios, a la chispa, que somos cada uno de nosotros, nuestros sabios dicen que en Rosh Hashanah, perdón, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Dios está cerca del pueblo judío, entonces a través, el revés está dando un seider, sin un orden, primero viene el mes de Elul, hace un raconto, un balance, slijois, los últimos días del mes de Elul, suplicas, llorá, y laváte, aceptá, que Dios es el que manda en Rosh Hashanah, hace chuba entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, va a ser encima de chuba, los diez días de chuba, entonces, cuando llegues a Yom Kippur, y le haces, y le haces a Yom Kippur, 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 que ahí, llegas a tu nivel superior, ahora vas a ser en Yom Kippur, vas a purificarte, una segunda vez, de todos tus pecados, pero no dice Peshoah, dice Hatoah, Hatoisah, Hatoisah son los pecados, que la persona hizo sin querer, por ser un bruto nomás, ser un bruto, el tipo cumple todas las mitzvah, como ya hablamos, y cumple todas las ciudades, pero está tan metido en pavadas, que se le pasó, no se dio cuenta, trasle dio sin querer, es un bruto, en Yom Kippur, vas a poder limpiarte de esto, se cumple de toda la mitzvah, y es un bruto, y todos los que somos, no voy a contestar tu pregunta, que querés que diga, se proyecta desde arriba, Dios lo manda, que en este día, expiará por ustedes, esta es una de las primeras preguntas, que hizo el Rebbe, en el discurso, y no dice, ¿quién es el que expía? dice, expiará, porque la expiación, viene del nivel, que trasciende el nombre, de ayer mismo, un nivel extremadamente elevado, de santidad, y es un nivel tan profundo en Dios, que ni siquiera está indicado, con una letra, ni con una coronita de una letra, nada, es la esencia misma de Hashem, él es el que es Mechaper, por eso no dice quién, porque no hay forma de indicarlo, quién es, por eso no está escrito, ¿quién es el que expía? Un Misham, y de ahí, desde la esencia misma de Hashem, un Yenimshach, Roib Toib, de Hohel Israel, es que se proyecta, amplia, abundante bondad, digamos, para todo el pueblo judío, al Colayán, a Betoib, a Nil, a Nil, para todo el año, con bondad, que sea claramente visible, y revelada. Preguntas, dudas, al Rebe, el Rebe Rashad, hay una historia que cuentan con el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, que es el que escribió este discurso, el que dijo este discurso, y su padre, el Rebe Rashad, cuando su padre, el Quinto Rebe de Javá, era el Rebe todavía, después de Yom Kippur, que la gente hizo chuba, ya estudiamos, a hoy hizo chuba, inclusive hay que hacer chuba, si uno se piensa que es un gran nivel elevado, ni caño, limpieza, bien, después de todo esto, el Rebe anterior, entró a su padre, el Rebe, el Quinto Rebe de Javá, y le preguntó, no, ahora cuál es la boida, y el Rebe que le contestó, ahora hay que empezar a hacer chuba, inmediatamente después de Yom Kippur, ah, ahora hay que empezar a hacer chuba, ¿qué quiere decir esto? El Rebe trae en detalle también, chuba es belay, chuba es en el corazón, y el corazón tiene infinitos niveles de profundidad, siempre puede ir más profundo, más profundo, en su propio corazón, entonces uno hizo chuba un día, perfecto, mañana tenés que hacer más chuba, más profundo, y así sucesivamente, Ain't Soif, no tiene límites, no tiene límites, entonces no es que es un trabajo que uno dice, bueno, Yom Kippur anterior yo me fue muy bien, hice mucha chuba, este Yom Kippur puedo hacer cualquier cosa, no, no, no para nunca, no termina nunca, es un concepto que a veces a la gente le asusta, porque uno siempre pide más, y más, y más, y cuando ya haces todo, mejor, 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 más bello, con más ganas, con más alegría, Ain't Soif, hay que saber que no tiene límites, y la gente se asusta, pero en realidad no hay de qué asustarse, no tiene sentido el temor, ¿por qué? Porque es muy payo, es muy obvio, Dios es infinito, ¿vos te querés acercar a Dios? Hay infinitas formas, no formas en términos de cosas para hacer, sino quiero decir en profundidad de uno mismo, hay infinitos niveles de acercamiento a Dios, y si ayer estabas cerca de Dios, ok, eso funcionaba bien, 100% de lo que era ayer, hoy se requiere más de vos, Ain't Soif, no hay límite, no hay límite, entonces, constantemente uno tiene que ir creciendo, constantemente tiene que ir cuidándose, estas cosas que dice el rey, de ser un bruto, de estar hundido en las pasiones, porque son todas las cosas que van alejando a la persona de ayer,